Víctor Manuel va a cantar para ustedes esta noche algunas de las canciones de su último álbum, el LP Por el Camino. La primera de ellas cuenta la historia de una chica joven que baila ballet y de un viejo tramoyista. Bienvenido Víctor, cuando quieras. Baila, 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 bailarina, él siempre espiando tras de una cortina. Baila, 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 bailarina. Baila, 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 baila. La vio crecer, convertirse en mujer, desde pequeña estudiando a valer, siempre soñando con ser lo que es, número uno, mientras que él. De tramoyistas siguiendo sus pies, en la penumbra sin dejarse ver, por bambarinas asomándose, nunca pudieron sospechar de él, pues que presientan que está en la vejez, que a los cuarenta ya no es tiempo de, lo que incomoda son sus dieciséis, esa barrera que existe y no ve, no hay un mal gesto que le haga creer, que lo que siente no puede entender, en sus palabras no existe doble, Pero hay miradas que nunca interpreta bien Baila, 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 bailarina, él siempre espiando atrás de una cortina, ese amor secreto que pretende y que le esquiva, que se escapa como el humo de puntillas Baila, 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 bailarina, él siempre espiando atrás de una cortina, baila, 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 bailarina Baila, bailarina, bailarina Baila, bailarina Baila, bailarina, bailarina Baila, bailarina, 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 bail Él siempre espiando atrás de una cortina Baila, 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 baila Baila, 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 bailarina Baila, bailarina Baila, bailarina Baila, bailarina La segunda canción que va a cantar Víctor Manuel esta noche aquí está basada en un poema de Pedro Garcias que es un poeta español que murió en el exilio en México y que escribió el poema durante la guerra civil El título de este poema tiene mucho que ver con la vida de Víctor Manuel con sus raíces Se titula Asturias, cuando quieras Asturias, si yo pudiera Si yo supiera cantarte Asturias verde de montes y negra de minerales Yo soy un hombre del sur Lo joy imponente Polvo sol, fatiga y hambre Hambre de paz y horizontes Hambre Bajo la piel resecada Ríos sólidos de sangre Y el corazón asfixiado Sin venas para aliviarte Los ojos ciegos, los ojos Ciegos de tanto mirarte Sin verte a Asturias lejana Hija de mi misma madre Dos veces dos has tenido Ocasión para jugarte La vida en una partida Y las dos te la jugaste Y entre arriba de ese árbol De Asturias ya sin ramaje Es nudo seco clavado Con su raíz entrañable Que corren por toda España Crispándonos de coraje Y a sobreros del mundo Su silueta recortarse Contra ese cielo impasible Fuertical y quebrantable Firme sobrero que abribe Herida viva su carne Millones de puños gritan Su cólera por los aires Millones de corazones Golpean contra tus cárceles Golpean contra tus cárceles Prepara tu salto último Lívida muerte cobarde Prepara tu último salto Que Asturias está guardándote Soy mitad de la tierra Hija de mi misma madre Soy mitad de la tierra Hija de mi misma madre Soy mitad de la tierra Hija de mi misma madre Soy mitad de la tierra Impresionante sería la palabra Impresionante Víctor Manuel Impresionante también El poema de ese andaluz Que escribió Durante la guerra civil Como les he dicho Y tuvo la triste historia De vivir fuera de su patria La última canción Que va a cantar Víctor Manuel Esta noche Para todos ustedes Se titula Déjame en paz Cuando quieras Déjame en paz Que no me quiero salvar Y que me dejes pego Y que me quema Déjame en paz Déjame en paz Que no me quiero salvar En el infierno No estoy tan mal Siempre parece un redentor Para vendernos el favor Quise tener la solución Para sacarnos del error No necesito de un tutor Prefiero equivocarme yo No me prometan salvación Que se me ablanda el corazón Déjame en paz Que no me quiero salvar Y que me dejes pego Que más Déjame en paz Que no me quiero salvar En el infierno No estoy tan mal Para imponer su voluntad Sirve cualquier brutalidad Echa la historia Para atrás En nombre de la libertad Que hay una gran necesidad Tú y yo sabemos Bien de qué Que no gobiernes Sea legal Y no se lo haga Con los pies Déjame en paz Que no me quiero salvar Y que me dejes peor Que más Déjame en paz Que no me quiero salvar En el infierno No estoy tan mal Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Que no me quiero salvar Y que me dejes peor Que más Déjame en paz Que no me quiero salvar En el infierno No estoy tan mal Cada cual sabe su razón Y lo que le conviene o no Nadie pretende disponer Lo que se debe o no cree Nunca aspira a pensar por dos Ni por quinientos O un millón Tengo bastante con saber Cómo camino Y junto a quién Tengo unaiedad ey 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 Déjame en paz Que no me quiero salvar Y que me dejes peor Que más Déjame en paz Que no me quiero salvar En el infierno no estoy tan mal Déjame en paz, que no me quiero salvar Y que me dejes peor, ¿qué más? Déjame en paz, que no me quiero salvar En el infierno no estoy tan mal Muchas gracias, Víctor y compañía, de verdad, muchas gracias